Yo soy José López Rivas, el creador del Aquacar, el propietario del circuito Racing Dakar de San Senso. Tengo una muy buena experiencia con Visual VR, son una empresa que desde que se instaló aquí en la zona hacen trabajos espectaculares, muy profesionales, llevo trabajando con ellos varios años, lo recomiendo 100% y nosotros sabemos que cualquier producto que salga al mercado, que ellos puedan tratar con sus fotografías, con sus cámaras y luego sus retoques de estudio, son capaces de hacer que el producto tenga mucha potencia y el resultado al final es de lo que se trata, muy profesional. Bueno, nosotros tenemos todos los vídeos que ponemos en nuestra web, todos los vídeos de empresa que llevamos a las ferias y demás, pasan siempre por el estudio de Visual y estamos encantados con ese trabajo.